Sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización y lo más importante, no hay fallecimientos. Es una síntesis, un resumen. Pensamos que van a aumentar los contagios, pero no está afectando, no tiene la gravedad esta variante que la otra que nos afectó mucho.